La ciudad de Kenosa, en Wisconsin, ardió una noche más, por el tiroteo de un policía a Jacob Blake, un afroestadounidense que no portaba un arma. El nivel de destrucción en la ciudad fue muy alto, algo que obligó al gobernador a instaurar el toque de queda y a pedir ayuda a la Guardia Nacional, a pesar de condenar el presunto abuso policial cometido el pasado domingo contra Blake. Debemos comenzar el largo pero importante camino para asegurar que nuestro estado y nuestro país comiencen a cumplir nuestras promesas de equidad y justicia. Las imágenes aéreas de Kenosa muestran la gravedad de los incidentes, un ejemplo más del cansancio de la población por lo que consideran ataques racistas y uso excesivo de la fuerza. La policía propinó siete disparos en la espalda a Blake después de recibir un aviso de incidente doméstico y de que el ciudadano no les hiciera caso cuando le detuvieron. Su abogado confirmó que los disparos causaron parálisis en Blake. Las protestas raciales sacuden Estados Unidos desde la muerte de George Floyd en mayo, hasta tal punto que el tema de la brutalidad policial y el racismo institucional ha entrado de lleno en la campaña presidencial de 2020.